El cambio climático tiene que ver con eso, con la posibilidad de que por todas estas acciones indiscriminadas que estamos realizando en la Tierra Están llamando la atención desde hace años, décadas ya, sobre lo que está pasando con la Tierra Hay una contaminación excesiva, hay un posible cambio climático a la puerta Hay toda una serie de situaciones que se han desarrollado por la contaminación y por la contaminación excesiva de los recursos naturales Entonces nosotros, lo primero que hacemos es decir, bueno, pues es que ya no hay nada que hacer Ya pasó, ya la Tierra, hay necesidad que no tiene solución, la sociedad humana no puede cambiar Eso es posible, no se descarta como una... Es solamente un huerto, un huerto no es solamente la siembra de un alimento, es el proceso colectivo que está alrededor de ellos Y todas las organizaciones y colectividades que fluyen en él, ¿como quién? Como los publiciantes, como los cocineros, como todas las personas que se relacionan con ese proceso Y es el asigno de la comunidad, de redes Una red de redes, es algo que para mí es muy importante que a ustedes se les quede en la memoria Una construcción de redes, es la construcción de una colectiva, de acciones colectivas organizadas con los grupos Que se apoyan mutuamente, nos apoyamos en cuál es una cosa y cuál es otra Este grupo hace una cosa y este grupo hace otra Y nos proveemos justamente de lo que necesitamos para generarnos un bienestar colectivo Y nos proveemos justamente de lo que necesitamos para generarnos un bienestar colectivo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!